Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo sobre productos acabados. Así que si os apetece saber qué cositas he terminado, quedaros a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Lo primero que os voy a enseñar que he terminado es esta cremita nutritiva antiarrugas de la marca Garnier. Skin Active es para mayores de 45 años, ¿vale? Es una cremita que se absorbe muy rápidamente en la piel, no te deja sensación pegajosa. Yo particularmente noto cómo me nutre, cómo me reafirma. Es una cremita de día y dice que te reduce la arruga marcada y nutre la piel. La verdad que está muy bien, me gusta muchísimo y está totalmente terminada. De hecho, tengo otra en uso. ¿Veis? Esta está terminada. No lo voy a abrir, que es la verdad. Y esta ya está también para productos acabados. Le queda muy, muy poquito. Tiene un olorcito muy agradable. La verdad que nutre lo justito. No es una... También por el precio que tiene, tampoco le puedes pedir peras al olmo. La verdad que nutre lo justito. Me sirve para tener la cara un poquito hidratada, nutrida, antes de maquillarme. Y la verdad que me gusta, por eso he vuelto a repetir. Es una cremita económica. Y como he dicho, cubre mis necesidades, básicamente. Estoy buscando otra cremita que me aporte mucha más nutrición y yo noté más resultados. Pero la verdad que para nada. Es una mala crema. Como todas las cremitas de este tipo de formato, traen 50 mililitros, son económicas. Tienen 12 meses de uso. A partir de 12 meses hay que tirarla. Pero normalmente estas cremas te las terminas rápido. Si te gusta y si tu piel la acepta. Yo tengo la piel más bien seca y ya madura. Así que os la recomiendo. Me va muy bien. Ya sabéis, por 5 o 6 euros aproximadamente que cuesta. Cumple su función, pero muy bien. Otra cosita que hemos terminado en casa es este desenredante para niños. La verdad que me ha costado terminarlo. Trae 250 mililitros. El olor es agradable. Sí. Y ¿qué es lo que hace este spray? Pues este spray para, por ejemplo, cabellos que... Niños que sean muy frágiles, que tienden a hacerse nudos en el cabello o un pelo muy rizado, pues te ayuda a desenredar, ¿vale? Desenredar sin tirones. En nuestro caso, como ya sabéis, mi niño tiene el pelo súper liso. Pues con él como que no lo he usado mucho. Además, en cualquier tipo de cabello, para mi manera de pensar, tiende a engrasar, puede ensuciar. Así que hay que echarme un poquito de cantidad. Yo me lo utilizo sobre todo en verano, ¿no? Porque cuando tengo rizo y demás, cuando dejo el pelo a su aire, pues me lo echaba para terminarlo, porque tenía ganas de terminarlo, porque tampoco es un producto que me guste mucho. Así que... Si tu niño tiene pelo muy, muy rizado, pues sí, se le puede echar, pero tened en cuenta que tiende como a engrasar, como a ensuciar un poquito. Otra de las cositas que he terminado ha sido este desmaquillador de ojos de la marca Primark, ¿vale? La marca que tiene es de cosmética, la PS, este, que no sé lo que significa. Costo 2 euros, trae 150 mililitros. La verdad que... Vamos a ver. La que me conozcáis ya, sabéis que yo tengo los ojos súper sensibles. No me puedo echar cualquier tipo de desmaquillante porque me escuece, me pica, se me irrita los ojos. Así que este, la verdad, no sé qué componentes tiene, pero a mí particularmente me escocía un montón, se me irritaba muchísimo el ojo. Así que lo siento mucho, Primark, pero este producto yo no voy a repetir con él. No, no. Otra cosita que he terminado, como sabéis las que me conocéis, me encanta, me encanta este maquillaje. Es de la marca Maybelline, es el borrador óptico anti-edad. La verdad que me deja la piel con un acabado precioso, jugoso, no para nada me marca la arruguita, de expresión o de edad. Y me gusta muchísimo el tono que yo utilizo es el 30 Sun. Ya tendré que ir usando uno un poquito más elevado conforme vaya poniéndome más morenita. Yo le quito, como sabéis, le quito la esponjita porque no la veo higiénica y la veo cómoda. Me gusta muchísimo, es económico esta base de maquillaje, así que lo recomiendo muchísimo. Otra de las cositas que he terminado ha sido esta mascarilla de paración total de la marca Mercadona. Sí, sé que estáis hartas de esta mascarilla, pero yo soy un bicho raro y yo la he descubierto hace poco, ¿vale? Esta será mi segundo bote aproximadamente. Y me encanta. ¿Y cómo me encanta? ¿Y son mis productos acabados? Pues lo enseño. Pues nada, me encanta. Me deja el pelo súper bien hidratado, nutrido, nada pelmazado, súper suelto, súper sano. Me gusta muchísimo. Me desenreda súper fácil la ducha, ¿vale? La verdad que me ha sorprendido bastante. Yo, la verdad, los productos de Mercadona en cuestión de cabello, pues no lo usaba porque, no sé, no me daba como confianza. Y probé este por casualidad y la verdad que me quedo con él. El segundo bote que he gastado, como he dicho, te promete nutrición, reparación, seguridad extrema y la verdad que me gusta muchísimo. Me hace mucha gracia la tapadera como se abre. El olorcito es muy, muy agradable. Trae 400 mililitros, es súper económica y sigo repitiendo con ella. Este champú de la marca Garnier, el Nutri Repair 3 Butter que tiene tres aceites esenciales que trae macadamia, yo-yo, valla almendra. La verdad que me gusta muchísimo. Es un champú económico pero que cumple muy bien la subfunción. Pein lava perfectamente el cabello, no lo deja excesivamente enredado, huele muy bien, no es excesivamente caro. La verdad que me gustan mucho los productos Garnier, no me patrocina, ojalá me patrocinas de Garnier, pero no. Me gusta muchísimo y os lo recomiendo si tenéis el pelo como yo un poquito así decolorado, quebradizo, finito, la verdad que va muy bien. Me gusta muchísimo y sigo repitiendo con él. Otro corrector que he terminado ha sido este de la marca Kiko, ¿vale? Este es el Full Coverage, concretamente es el número 1. Aquí lo tenéis, que ya no queda prácticamente nada. La verdad que cuando me lo compré hace ya ha durado bastante, o al menos un año aproximadamente, cuando me lo compré al principio, yo me acuerdo que de pendiente él me ofreció otros que eran como más ligeritos por el tema de que se me pueda marcar un poquito las líneas de expresión. Pero yo me encabecé con este y los primeros meses la verdad que me costó un poquito de trabajo hacerme con él porque era más espesito, porque me marcaba un poquito la línea de expresión hasta que ya empecé como a sellármelo y poco a poco como que mi ojera pues se ha adaptado a él. Me ha gustado muchísimo. No descarto volver a comprármelo otra vez. Os lo recomiendo si tenéis más o menos mi tipo de ojera. Si tenéis pieles muy muy madura, no sé yo si os va a marcar demasiado la ruguita, pero que cubre bastante bien la zona de la ojera y merece mucho la pena. Algodoncito que he terminado, este de la marca Prima y este de la marca Bonté. Estos son pequeñitos, estos son grandes, estos son para todo el rostro, estos son concretamente para el ojo, para los ojos. Y la verdad yo no soy muy exigente con los algodones, la verdad que cumplen su función, no se despeluchan, te retiran bien el maquillaje, no son excesivamente caros y este es un euro y este también ochenta y tantos, céltimos, noventa aproximadamente. Me gusta muchísimo y sigo repitiendo con ellos. Otro productito que he utilizado y que he probado son estas ampollitas, una de día y otra de noche que es de la marca Deli Plus, de Mercadona, bueno, no son de la marca Deli Plus sino que lo venden en Mercadona y bueno, no tengo una opinión muy muy informada de este producto porque nada más que utilicé una ampolla de día y una ampolla de noche y la verdad, ni sí, ni no, ni tampoco, ni mañana. Una ampollita normal y corriente que están en el mercado no me han aportado mucho, también lo he utilizado muy poco pero tampoco no es un producto que yo diga yo es imprescindible en mi rutina facial diaria. No está mal para probarlo, para matar el gusanillo, tampoco son caros, creo que costaba un euro por ahí y por ahí o aproximadamente, no me acuerdo. No está mal pero no creo que vuelva a repetir con ella. Otra cosita de Mercadona que sí pruebo, sí voy a seguir probándolo, sí sigo repitiendo, son sus velitas, concretamente esta de talco me encanta, son las rositas, me gusta su olor, me gusta su su packaging, son económicas, decoran cualquier centro de mesa que ponga, la verdad que me gustan muchísimo sus velas, sigo repitiendo con ellas, yo la recomiendo si no la habéis usado, aunque lo juro que no hayáis probado ninguna velita de Mercadona, geniales. Sí, sé que me repito más que el ajo, pero qué le voy a hacer, este gel es que me encanta y no me paga tampoco tulipas negros, ojalá, no me patrocina, me gusta muchísimo, estoy enamorada de este gel, huele a chupa chup, chupa chup de fresa y nata, me gusta su aroma, me gusta cómo me deja la piel, su precio, cómo deja el olorcito en el baño, ahora he comprado uno del Mercadona que me lo trajo mi marido y no me gusta nada, estoy deseando terminarlo para volver a él, genial, este de tulipas negro y otro que hay en color blanco que es de algodón, son esos dos tipos de geles que me gustan muchísimo y que voy a seguir utilizándolos porque me gustan, sí, sé que también lo he enseñado muchas veces en mis productos acabados, pero que les voy a hacer, es un desodorante que me gusta mucho, que hace su función, que huele muy bien, es también como un olorcito como a talco, genial chicas, me gusta, pues como este es mi vídeo de productos acabados y lo he terminado, pues lo enseño, bueno, ya está aquí mi vídeo de productos acabados, espero que os haya gustado y que os dé muchas ideas, si os ha gustado, dame un dedito arriba así seguiré siendo este tipo de vídeo y sabré que os gusta, compartir el vídeo en las redes sociales, seguirme en las redes sociales, suscribirse, muy importante, suscribirse para formar parte de esta preciosa familia que estamos formando entre todos y que no se olvide, y que no se olvide ser felices, os quiero, os adoro, os como, chao y que no se olvide y que no se olvide